En este caso son las ganadoras del mes de septiembre, cada una de ellas ha comprado en diferentes lugares que ya les contarán y bueno, tuvieron la suerte de salir beneficiadas con esta orden de 2.000 pesos. Un poco la idea de esto es retribuir al público de alguna manera también que da a conocer un poco más también Felice y su opción de participar en estos días del Centro y Zona Este, ellos tienen sus propias promociones que ya les contarán. Y bueno, desearles a todo el público que tenga unas muy buenas jornadas mañana jueves y el viernes, esperarlos a todos y que no dejen de completar los cupones porque bueno, acá queda la demostración de que el que completa tiene la chance de ganar, si no es muy difícil ganar. Compré el Marcel porque trabajo en Marcel y justo me compré ahí, sí, me compré ahí un par de zapatillas. ¿Viste cuando no se dice nada? ¿Es de la casa? No, 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 las tengo puestas todavía, están puestas, así que... La mejor prueba de... Sí, sí, así que no, todo transparencia. ¿Esos 2.000 pesos cómo van a ir destinados? ¿Con qué lo vas a hacer? Re feliz, ¿sabés cómo? Lo voy a comprar todo. Y más en esta fecha el MEI, cómo está la situación, re contenta. Aparte nunca me había ganado nada, así que me vino muy bien. Sí, muy bien. Muchas gracias. No, gracias a todos y al Centro Comercial y a todos. Vengo en el nombre de Cecilia Lagreca porque ella no ha podido venir hasta aquí. Muy bien, ¿te acordás donde le compró? En New Store. Ah, New Store. Ah, ¿vos lo habías hecho eso? Sí, sí, sí. ¿Se llamó para prendas? Muy bien. No sé lo que compró. Sí, sí, algo de eso. ¿Te has pensado cómo vas a gastar ese dinero? No, no sé. ¿Te recomiendo algo? No, creo que, no sé, no sé decirle. Nuevamente entregando los premios de Feliche, recordar también a la gente que el jueves y el viernes, el día del Centro y la Zona Este, en Feliche con cada compra mayor a 200 pesos participan de las compras de las compras reales de Feliche, que este jueves y este viernes van a ser productos de la marca Avanti y cerveza Patagonia, que se puede ganar la gente, además de las órdenes de compra de 2.000 pesos. También aprovechar la ocasión para decirle a nuestros clientes que en octubre estamos con el mes de la cerveza en Feliche, que tenemos una gran variedad de cervezas artesanales, nacionales e importadas, así que a todos los cerveceros que les guste la cerveza, que vengan por Feliche, que van a encontrar una gran variedad de cervezas y con toda la compra de cerveza, estamos regalando también una conservadora llena de latas Patagonia.